Hola, amantes de la tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Match Point Tennis Championship en el cual vamos a jugar con Amanda Anishimova contra, de hecho, vamos a jugar Kirigios contra Amanda Anishimova y diréis, Pablo, ¿otra vez? Sí, pero esta vez en Play 4, esta vez en Play 4, me acabo de descargar del juego he echado unas partidas, he reaccionado, ha salido un vídeo de 20 minutos, pero he dicho, mira, voy a grabar otro gameplay porque me he quejado demasiado y tampoco quiero quejar, es que siempre me estoy quejando, gente, pero bueno eso sí, en el gameplay salieron algunas voleas que, joder, se nota la mejora que ha tenido el parche en PC y demás y bueno, ¿qué es lo que he notado aquí en Play 4? Obviamente el juego sigue igual de mal, ¿vale? las cosas como son, el juego está mal, eso es innegable, la demo ya sabéis que es la última versión del juego y es como va a venir el juego, si hay cambios, habrá cambios menores y eso no lo digo yo, lo dice Calypso, ¿vale? los desarrolladores, que yo he hablado con ellos y me lo han dicho en privado, así que eso por un lado por otro lado, faltan muchas cosas del juego, pero fundamentalmente lo que más falta en Play 4 y seguramente en Xbox One sea FPS, ¿vale? porque la bola va muy rara, fijaos, o sea, ahí los FPS se los ha comido va muy muy rara, ¿es jugable? bueno, claro, puede jugar a 10 FPS, yo de chico jugaba al Skyrim en su día a 6 FPS y tan contento, ¿sabes? pero claro, era el Skyrim pirata, ¿sabes? cuando ya lo compré, pues jugué bien, porque el dinero, a ver, lo que quiero decir, porque igual no es un buen ejemplo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que pedir a los desarrolladores, a los distribuidores y a todos los encargados del juego que adapten bien el juego a un mínimo de calidad un mínimo de calidad y eso ha sido una dejada, gente un mínimo de calidad y este juego no tiene un mínimo lo peor de todo es que tampoco tiene un mínimo en PC ni en ninguna consola ¿vale? ya podrán decir algunos, bueno, pues está mejor que el Tennis World Tour 2 que eso da igual que una cosa esté mal porque esté menos mal que otra no significa que sea bueno significa que está menos mal simplemente, pero sigue estando mal ¿vale? de hecho, me recuerda demasiado al Tennis World Tour por desgracia, ya lo comenté yo eso antes de que saliera el juego en demo y tal pero bueno el tema es que en Play 4 y Xbox falta mucha optimización con lo cual no me extraña viendo este estado tan lamentable porque esa es la palabra lamentable y a alguno le puede parecer que sea un cojica o algo y que crea joder Pablo eres muy duro no sé qué no, es que tío que va mal que tenemos juegos God of War Red Dead Redemption el AO Tennis el FIFA y los de baloncesto y los de baloncesto el FIFA y los de baloncesto a 30 FPS más o menos constante y este juego no va constante en ningún momento al tirar simplemente la bola la bola no viaja bien la bola no viaja bien tío por el por la pista pero bueno por cierto todavía no he hecho ningún saque a 200 yo no consigo hacer un saque ni de coña bueno las pillo a todas falta falta suavidad también faltan unas cuantas cosas en consola pero sobre todo es el tema de los FPS y el producto obviamente no es apto no es apto y Sony Sony no debería bueno no sé si debería o no pero para mí no debería permitir que juegos así se vendieran demos venga vale demos bueno pero juegos porque estamos hablando de un juego que cuesta 60 euros eh 60 euros en Play 4 en malas condiciones tío que no que no que nosotros somos los consumidores que somos los que tenemos que exigir a las empresas al que nos está vendiendo el juego que sea de calidad que vaya bien lo tenemos que exigir nosotros porque es nuestro dinero el dinero cuesta cuesta bastante vale entonces eh joder un mínimo de calidad ya no estoy diciendo que no es que las animaciones son faltan animaciones faltan scripts faltan no sé qué faltan eso ya lo dije yo en el en el vídeo este de todos los errores que tenía el juego ahora estoy hablando de la Play 4 donde eh los gráficos son bastante peores o peores eh que que en PC lógicamente bueno lógicamente no porque este juego debería estar perfecto para Play 4 vale debería ser perfectamente capaz de haber sido optimizado y tal y aquí se ven las texturas por ejemplo de la chica esta sonriente al fondo que se repite 20 veces eh que que bueno falta eso falta no solo definición porque a ver está en 1080 y todo el rollo vale eso lo que tú digas pero ya es la calidad de la textura el color vale que que se come los colores el blanco se lo come o sea o a lo mejor es un fallo mío de la pantalla o algo luego el sonido también sale un poquito a veces un poquito con delay fíjate la cámara esta que no lo había notado yo en PC pero aquí sí que lo noto y es bastante extraña que es una cámara indicando que hey te has cambiado de lado pero me haría más que otra cosa la verdad personalmente ¿por qué? porque al final todo es muy brusco y sobre todo porque gira sobre sí misma y un poco rarilla sí que es pero bueno lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que exigir buenas buenos servicios buenos servicios buenos videojuegos buenas cosas y si no estamos de acuerdo y lo que están sacando es basura basura o no es aceptable tío no lo compremos simplemente ya puede ser este juego como puede ser un Toad Spin 5 que ya hablaré yo en un futuro del Toad Spin 5 que igual puede ser una puta mierda gente que a ver ya hablaré de todas las cosas que tengo y demás pero bueno el tema es un mínimo de calidad este juego no tiene ni siquiera unos FPS estables no puedes hacer eso no puedes hacer eso tío porque no es comprensible en un juego de esta magnitud ¿vale? si me dices que es un yo que sé es un God of War Ragnarok pues mira tampoco te lo acepto pero es más comprensible ¿vale? pero tampoco te lo acepto lógicamente tampoco te lo acepto ya me puedes reducir cosas para que me vaya al menos a 30 FPS estables porque al final los FPS lo que va a determinar también un poco la sensación de juego y la bola esta a veces se rantiza por la cara y luego despeja despega ¿sabes? como el Team Rocket o sea muy raro y los pelotazos ya es un mínimo ya no digo que si la física de la bola que va demasiado rápida que si no tiene física la ropa apenas que si yo que sé muchísimos fallos que tiene ¿no? como digo ya eso ya no lo digo ya simplemente digo ya la optimización para que vaya a 30 FPS y es que si el juego va así en Play 4 es que normal que para Nintendo Switch lo tenga que sacar en octubre si es que no lo retrasan 4 años porque si estás así de mal hecho en Play 4 tío ¿cómo va a estar en Nintendo Switch que es menos potente? vas a tener que quitar a la grada entera es que vas a tener que quitar a la grada entera de hecho ¿por qué no quitas a la grada entera? que está repetida y queda un poquito fea buenísima buen resto Rubler pero bueno yo que sé tío veis la bola ¿no? o sea veis la bola no soy yo ¿no? o sea que me cago en Panini tronco me cago en Panini lo horriblemente que va que es jugable claro que es jugable todo es jugable todo con la paciencia suficiente es jugable joder dímelo a mí que jugaba yo al Minecraft a 10 FPS y al Skyrim a 10 FPS y al Total War Medieval Medieval 2 a 6 FPS las batallas y me duraban 40 minutos una batallita de mierda y luego se me craseaba el PC o sea dímelo a mí ¿vale? pero bueno ahí el nivel de exigencia quizás era el mínimo ¿no? sobre todo porque no sabía y por eso os informo tío hay que hay que ser exigente con lo que se compra tú estás comprando un juego de 60 euros esto nos cuesta 5 euros si costas de esos 5 euros yo no sería tan crítico ¿vale? a mí me han dejado juegos y me han dado juegos de tenis que son indies y yo no he sido tan crítico y hay fallos que los he pasado más desapercibidos donde he hecho hincapié bueno es que es un juego muy barato bueno es que es un juego desarrollado por una persona bueno es que tal es que Pascual es que lo que sea pero aquí donde vemos un estudio que sí es pequeñito y tal pero que tiene ya bastantes años luego apoyado de Calypso Game que es un es una desarrolladora más o menos grande o bastante grande con algunos juegos muy reconocidos joder tío un mínimo de calidad un mínimo pero bueno muy desilusionado con esta versión la verdad no me lo esperaba así es que no me lo esperaba así me esperaba bueno que se notaran los 30 FPS y tal y ya está y comentar así el vídeo bueno es verdad va un poquito peor pero bueno las cosas de la Play no sé qué estaría bien que estuviese a 60 sería lo suyo ya está ese sería el comentario que yo esperaba dar pero no no esto tío pero bueno en fin más que nada porque joder empecé de verdad yo lo siento muy bien funciona bastante bien el tema de los menús y todo el rollo aquí imagino que imagino que aquí también sí funciona bien y tal se siente guay pero empecé el partido se siente claro un PC que va a 60 FPS eso es lo que yo siento que va fluido aunque no tenga ¿sabes? aunque no tenga aunque falten animaciones aunque falten no sé qué al menos los FPS son estables ¿sabéis? pero bueno no sé raro yo por supuesto no recomiendo la compra en Play 4 ni en Xbox si queréis comprarlo pillar lo mejor de Play 5 o de Xbox One X la última consola ¿no? que salió de Xbox o como se llame o PC ¿vale? si tenéis un PC que sea no sé medio decente ¿no? que entiendo que lo tirará de sobra pero bueno lo dicho no sé qué pensáis podéis dejar comentarios de cómo lo habéis sentido vosotros en qué consolas habéis jugado a mí me consta que en Xbox y Play 5 en la última ¿vale? en la nueva generación pues va bien el juego por eso pues lo recomendaría ahí por supuesto antes recomiendo esperar a que salga esperar a ver vídeos y análisis ya sean míos o de otra gente y a ver qué comentan y no sólo ver uno no sólo ver el mío ver también más ¿vale? porque eso es mejor ¿vale? ya luego tú te vas quedando con las cositas que tú quieras pero bueno lo dicho muchas gracias un saludo y hasta más ver adiós por cierto el juego sale en menos de dos semanas menos de dos semanas y ya sabemos que esta versión de la demo es como va a estar el juego ¿vale? no lo digo yo lo dice Calypso adiós ¿vale? ¿vale? ¿vale?